12 jóvenes potosinas se disputan el Centro de Reina del Festival de la Cantera 2018. El Ayuntamiento de la Capital se encuentra en búsqueda de la representante de la belleza potosina en el Festival Cultural de la Cantera, que se realizará del 20 al 27 de mayo. Juan Manuel Cristián, subdirector del Instituto Municipal de la Juventud, indicó que las 12 jóvenes que resultaron elegidas para la edición 2018 de este certamen se encuentran en el proceso de preparación para afinar detalles de sus respectivas cualidades. La final de este certamen se llevará a cabo este próximo domingo 15 de mayo con la Alameda Central Juan Saravia como sede del evento, mismo que será completamente gratuito y para que acudan las familias potosinas a apoyar a su preferida. Nuestro cierre de inscripciones fue el 6 de abril. Iniciamos ya esta semana con los cursos que están llevando a cabo. La chica se le está apoyando con cursos de pasarela, de expresión oral. Se le está apoyando también para cursos de desenvolvimiento escénico, los cuales se van a estar calificando el día de la CFI final y lo que es la final. CN13 Noticias.